Hoy te enseño a hacer un delicioso pionono Hoy haremos un delicioso pionono Para nuestra receta vamos a utilizar huevos que están separadas, la clara y por este lado tenemos a las yemas También tenemos azúcar, tenemos leche, tenemos aceite y por este lado tenemos la harina junto con el polvo de hornear y la sal La preparación es muy sencilla Como ya les he mencionado tenemos las claras y las yemas separadas Vamos a batir por un lado las claras hasta que esté punto nieve o punto pico estable y por el otro lado vamos a blanquear las yemas junto con el azúcar Una vez que tengamos estas dos mezclas por separadas lo vamos a mezclar con una espátula de silicona pero en forma envolvente para no perder el aire que hemos obtenido durante el batido Posterior a ello le vamos a incorporar los ingredientes secos de a pocos De manera envolvente también Ok, y finalmente vamos a terminar con la incorporación de los líquidos Me refiero a la leche junto con el aceite De forma envolvente vamos a mezclar muy bien hasta obtener una mezcla homogénea Y finalmente lo vamos a verter directamente a un molde Que previamente le hemos puesto papel de manteca Lo llevamos al horno a una temperatura de 170 grados entre 20 a 25 minutos Aproximadamente ya debería de salir nuestro pionono Después de ello pues vamos a empezar con el rellenado Y finalmente con el armado o enrollado Ok Y finalmente con el rellenado